Hola chicas, no se les olvide visitar mi canal donde encontrarán varios videos en los que les puedo estar enseñando a como aplicar las uñas desde el principio o también hacer mezclas y algunos diseños. Pues bueno, también no se te olvide suscribirte aquí en donde dice el botoncito rojo y después clique en la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Comencemos. Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a un video con su amigo Divo Neos. En esta ocasión les traigo un diseño para una colaboración con una de nuestras amigas que está aquí en YouTube como Rosa Neos. Aquí más adelantito les estaré dejando lo que es la imagen hacia su canal para que no batallen en buscarla y en la descripción del video les estaré dejando el link a su canal. Bueno, ella y yo nos pusimos de acuerdo para un diseño en colaboración y hacer el tema del glamour o glamurosas, algo así. Y pues eso fue lo que a mí se me ocurrió. Como pueden ver aquí les estoy mostrando una serie de acrílicos que vamos a estar utilizando en este video para poder realizar lo que es este diseño. Como ya saben, lo estamos haciendo en la maneta de práctica y pues espero que les guste mucho. Aquí vamos a empezar a hacer lo que es la técnica de reversa. Vamos a empezar de punta hacia área de cutícula, en esta ocasión del número 4 como en la vez pasada en el video pasado. La vamos a estar poniendo muy bien, vamos a estarle dando ese movimiento circular para que nuestra almendra nos quede lo más redondito que se pueda. Y también le dimos algunos aplanaditas para aplanar lo que es la perla. Aquí vamos a poner otra perla en el área de cutícula y con la misma punta del pincel la llevo hacia los lados, la voy difuminando. Y a la misma vez voy sellando el área de cutícula para no tener desprendimientos prematuros. Aquí recuerden que la almendra es dependiendo del largo que vayan a hacer ustedes la extensión de la uña. Yo en este caso la hice del número 9. Pero recuerden que estos videos solamente es para darles a ustedes algunas ideas de cómo hacerse o realizarse un set. O al menos, pues sí, algo de poquita imaginación que les pueda ayudar. Recuerden que ustedes pueden hacer los diseños del largo y de la forma de la uña que ustedes gusten. Aquí lo que estamos haciendo es poniendo esta mezcla que es un rosa chicle. Y esta la vamos a estar poniendo alrededor del área de sonrisa, marcando muy bien esas anclas de tensión. Y subiéndolas muy bien hacia ellas para dejar marcada lo que es la sonrisa. Y aquí vamos a ir aplanando muy bien los laterales para no dejar un faldón más bajo que otro. Después vamos a poner otra perla para terminar ya lo que es la extensión de la uña. Como les dije va a ser un poco larga al número 9. Pero pues el tamaño de la almendra requería el largo de la uña. Y bueno aquí de igual manera pusimos la perla. Como pudieron ver la estoy difuminando hacia la primer perla para perder las divisiones de las líneas. Y aquí ya di cuadratura a la uña. Aquí vamos a empezar a hacer otra vez de nueva cuenta la técnica de reversa. De igual manera hasta el número 4. Aquí estoy difuminando ligeramente la primer perla hacia área de sonrisa. Hacia área de cutícula perdón. Para dejar muy bien sellado lo que es esta primer perla que pusimos aquí a continuación. Aquí ya solamente le estoy dando la figurita redondeada que debe llevar lo que es la sonrisa de esta almendra. Y aquí a continuación pusimos otra perla en el área de cutícula. Aquí como pueden ver retiré un pequeño exceso de material que se me pasó a área de piel. Pero no pasa nada solamente hay que retirarlo de inmediato antes de que seque para no tener levantamientos prematuros. Después aquí vamos a hacer un tipo marmoleado con la mezcla perla y esto lo estoy matizando con la mezcla color rosa chicle. Aquí como pueden ver no se nota mucho mucho porque aquí no le di giro a lo que es la perla para que no se notara mucho el color rojo. Solamente para que le diera un pequeño así como color entre perla y rosa. O sea para que los dos colores salgan a relucir. Pero ya en la siguiente perla que vamos a estar poniendo si le voy a estar dando la vuelta. Ustedes ahorita más adelante lo van a ver. Recuerden que para hacer un marmoleado tienen que agarrar primero el color más suave y matizarlo en el más oscuro para que pueda dar ese efecto. Aquí a continuación lo van a ver vamos a agarrar la perla y la matice eso no lo puse en cámara pero aquí pudieron ver que le di vuelta a la perla para que saliera lo que es el color rosa de debajo. Y así de el efecto marmoleado aquí a esta uña. Pues aquí solamente estamos cuadrando estamos llevando hacia el número 9 y estamos fijándonos muy bien en los laterales para no dejar un faldón más bajo que el otro. Y aquí en el dedo índice ya había realizado yo fuera de cámara la técnica de reversa para no estarse demostrando y no aburrirlas. Y aquí vamos a estar realizando un marmoleado pero en tono perla con el color negro. De igual manera como pudieron ver le giré la perlita para que se vieran los dos colores. Y recuerden que cuando van a hacer un marmoleado con el tono negro recuerden que si ensucian lo que es la técnica de reversa. Hay que humedecer un poquito el pincel para retirar lo que es el exceso del acrílico que nos pudiéramos llegar a pasar a la misma. Aquí como pudieron ver lo hice y aquí ya estoy dándole lo que es la formita a las anclas de tensión. Recuerden que deben de subir muy bien el acrílico hasta las anclas de tensión rellenarlas muy bien de esa parte. Para no tener problemas de que se nos puedan quebrar las uñas de esa área. Y que las uñas les duren intactas lo que les debe de durar. Aquí solamente puse otra perlita pequeña del color perla para completar lo que es el área esa de ancla de tensión. Y aquí a continuación vamos a poner otra perla. De igual manera la vamos a estar matizando en el color negro. Y la vamos a estar dando un giro para poder realizar lo que es la técnica de marmoleado. Aquí solamente voy a ir aplanando. Recuerden que cuando están haciendo esta técnica no deben de barrer. Solamente es aplanar los colores para que no se pierda entre sí el efecto. Y que nos quede muy marcado o resaltado lo que queremos llegar a hacer en el diseño. Pues aquí de igual ya casi estamos terminando lo que es la estructura de esta uña. Solamente le estoy dando cuadratura. Fijándome en los laterales y en los faldones. Y por último cuadré lo que es la punta. Aquí ya vamos a pasar a encapsular. Vamos a poner una perla generosa en el área de peralte. Y esta la vamos a estar aplanando y difuminando ligeramente hacia punta. Y después vamos a difuminarla un poco hacia área de cutícula. Para perder lo que es esa línea de donde empezó la perla. Para que en el momento de poner la siguiente perlita no se marquen o no se lleguen a ver esas divisiones. Y nos queda un diseño muy feíto. Ya después de esto vamos a poner otra perla en el área de media uña. Y esta de igual manera como la hicimos en la primera vamos a estar difuminando. Y después difuminando ligeramente hacia cutícula. Y ya vamos a pasar a limar. Vamos a agarrar esta lima 100-100 de fantasineos. Y vamos a empezar por faldones. Hay que retirar el exceso de faldones si nos llegaron a quedar muy bien en recta. Con la lima muy bien, o sea muy en recta. Para dejar esos faldones muy rectos. Después vamos a estarle dando alineamiento a estos laterales. Muy también de en recto. Después punta. Y ya después vamos a dar una ligera barrida envolvente en la superficie de la uña. Para estructurarla muy bien. Y nos quede lo más bonito que se pueda. Aquí como pueden ver estamos dando la estructura. Vamos a dar una limada envolvente como les dije. Recuerden que las uñas se están usando ya más planas. Aquí disculpen que se me cayó. Este es el problema de estas manos de práctica. Que al momento de que si no agarras muy bien la uña sale volando. Aquí les muestro lo que es el buffer. Este buffer es de un lado 100 y del otro lado 180. Con el 100 retiro lo que son las rayaduras de la lima 100, 100 de Fantasy Neos. Y ya después con lo que es el lado de 180 voy dándole un ligero pulido. Recuerden que no deben de pulir muy muy bien las uñas. Porque a veces eso nos causa problemas al momento con el gel. De que se nos empieza a levantar o se nos craquela el área de las puntas. O así. Este es el foil que vamos a estar utilizando. Este foil es de la marca Linda Neos. Antes estaban en Facebook como Linda Neos. No se ahora como es. Si ya estoy estén o no estén. Pero pueden echarse una vueltacita por ahí. Y buscarlos a ver si todas se encuentran. Creo que hacen envíos a toda la república mexicana. Y pues bueno. Este foil lo vamos a estar aplicando aquí en la pura punta. Donde pusimos el color rosa chicle. Porque aquí vamos a estar pegando pues lo que es el foil. Aquí le estoy dando lo que. Le estoy dando la figurita de la almendra. Lo. ¿Cómo se le puede decir? Lo redondito. Y aquí. Ustedes deben de esperar muy bien a que se seque el foil. Cuando se seca queda transparente. Como si no hubiéramos puesto nada. Y ahí es el momento preciso. Donde tenemos que poner el foil. Presionarlo muy muy bien. Y después jalarlo de un solo tirón. Para que se quite. Pero aquí me pasó que se llevó la uña plástica. Aquí lo vuelvo a hacer. Y como pueden ver. Me quedaron espacios. Sin cubrir con el foil. Entonces yo lo que hice fuera de cámara. Es aplicar de nueva cuenta el foil. Y después poner otra vez. Lo que es el papelito. Y volverlo a retirar. Para que se pudiera. Quedar un poquito más uniforme. Y nos diera este color rosa metálico. Aquí ya estamos empezando a decorar. Como pueden ver. Vamos a poner una piedrita. O una gotita. Sí. Pues una piedrita en forma de gotita. Y en la área de sonrisa. Vamos a estar poniendo cristales. Del número 6. En la área de cutícula. No. De sonrisa. Para marcar lo que es esa área. Y le de ese pequeño detalle. Aquí ya después de esto. Vamos a darle finalizado. Y pues bueno chicas. Antes de despedirme de este video. Las invito a que pasen al canal. De mi amiga. Rosa Neos. Ella tiene una gran variedad de contenido. En su canal. Donde podemos llegar a aprender. Recuerden que aquí en el mundo de las uñas. Nunca se termina de aprender. Entonces yo las invito. A que pasen al canal de ella. Le echen un vistazo. Y si gustan darle su apoyo. Dejarle un comentario. Y decirle que van de parte de este canal. Y pues aquí el resultado final. Esperando que les haya gustado. Este diseño. Igual a ti amiguita. Muchas gracias por la colaboración. Y por la invitación. Y este. Recuerda suscribirte a este canal. Dar tu like. Si te ha gustado el diseño. Dejar tus comentarios. Y por favor. Compartirlos. Para que más gente llegue a este canal. Pues yo soy tu amigo Diboneros. Recuerda vivir para soñar. Y crear para inspirar. Nos vemos hasta la próxima. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Chayito Valdez.